soy tico hola soy dicto bienvenidos a nueva serie a un nuevo capítulo a un nuevo vídeo de esta vez con el juego there is not game, wrong dimension o traducido en español, esto no es un juego dimensión equivocada sin más preámbulo vamos a empezar, este juego está lleno de risas y tal, ah bueno voy a poner el cronómetro lo primero que se va a poner un momento la música, pero volvemos de seguida ahí estamos, están unos 10 minutos y estamos a bueno capítulo 1 parte 1 porque es la primera vez ahora lo veremos, vamos a ver el idioma no me he fijado que bueno que pone que no le diéramos al cartel ese ya ha sido que no hagas clip para comenzar porque esto no es un juego, entonces como no es un juego no me queda hacer venga vamos a ver aquí en el juego, opciones inútiles y te dice que te salgas y no vuelvas venga aquí en el juego yo ya me lo he hecho entero, son 6 capítulos y el final, vamos a empezar primero, lo he intentado grabar una primera vez pero no me ha permitido así que vamos a empezar otra vez de cero y a ver si esta vez si me deja si, si voy a perder todo, no pasa nada empezamos, voy a estar callado lo más posible ¿por qué? porque esto tiene muchos diálogos vamos a casarle aquí, vamos a darle capítulo 1 narrativa en abismo parte 1 así que hay que darle lo sin son, ah no titulo a titulo venga ponle 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 lo sin son, dirá sin no again lo sin son, dirá sin no again Hola, no hay un juego, la final de la crisis, el apocalipsis de todo esto, espero que no estés tan desapontado, puedes ver televisión, ir a fuera, leer un libro, no hay un juego, pero solo entre tú y yo, evite preguntarles por una refund, si puedes. Que no devolvamos al dinero, no ha sido triste. Y a su esposa, que está enferma, bueno, cuando finalmente encuentra uno. ¡Cuidado! ¿Esa cosa va a durar? Está durando. Bueno, ha sido divertido, pero tiempo de ir ahora. El arca no hay. No puede jamar de mí. Se ha rendido, mejor. ¡Wow! ¡Great! ¡The Brick Breaker! ¡Game of the Year! ¿Qué vas a jugar con eso? ¿Pong? ¿Snake? ¿Candy Saga? El departamento legal está haciendo grandes gestiones ahí. Lo que estás haciendo es sin importancia. No soy un programa de juego. Bueno, quedan dos. Última. How se va. No creo que no se vaya. No sé. Vale, cada vez que sale el link de abajo es que se está grabando Podría parar ahí, o a partir de ahí Es que he tenido tanta mala suerte Antes, cuando he intentado grabarlo Vale, aquí está la ayuda Que la use la primera vez, esta vez no voy a intentarlo usarla El capichón, vamos a jugar Ah, yo era papel o tijera que se ha llamado toda la vida Rock breaks scissors, paper covers rock And scissors cut paper Ok, I will start, here is my choice Now it's your turn to choose a card Vale, vamos a elegir para que el elija, el va a ganar siempre para dejarme en ridículo Pero, vamos a elegir el papel Elige la tijera, la tijera, la tijera, la tijera, la tijera, la tijera ¡No! No! No! No, no Que nada, que nada, que nada, que nada Hola Vale Arreglado Ya con esto Espera Voy a jugar en Battle of Duty en vez Aquí nos han dicho que serán más o menos unos veinte Unos veinte capítulos más o menos ¿Qué piensas que estás haciendo, user? Me has olvidado decir otra cosa, pero... No, 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 no Vale, este hombre siempre nos va a intentar... ¿Estoy sueñando, o estás intentando elegir el lock con el cursor mouse? Sí, con lo que sea Vamos, para atrás Ah, mira, aquí me voy a estar levantada Y hay una llave Aquí, igual Aquí una cabra Espera, esto No puede ser Dios, eres tan tranquilo Eres un prio en que una de las cosas aparte Pero cuando es tiempo de vivir, nadie está a casa Esa última frase fue un poco... Y ahora ya nos podemos ir aquí Y con esto, vamos a seguir la llave ¿Dónde está la llave? Bueno, acaba de grabar Ah, bueno, ¿qué te faltan aquí? Cosas Aquí no, aquí no Vaya, no, no le damos aquí Le damos aquí otra vez Y ahora ya Preparado, eh Ah, bueno, claro, es que hay que hacer alrededor, ¿no? Dame, no hay nada que encontrar para ayudarme Te malo, no tengo la opción Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Como que me mire suficiente Por favor, espere Programa de grabación Qué mala tasa Puedes presionar el botón I'm very upset Now, the program is loading And there's nothing I can do to stop it You're good You've beaten me Sugar whiner Say, it's taking a long time to load The progress bar stopped moving Oh, it's It looks like it's moving backwards now There must be a new war in the program Oh yeah, it definitely crashed I feel bad Hey, don't touch my paper I mean the progress bar There you go, much better like that Okay, don't touch anything else and just stop already Hands up, don't touch anything else Except you're just never gave up to you No, yo no me rindo nunca Me cago Oh, qué horror The program is going to close due to an unexpected use Your program closing Oh Oh Whoa This is your conscience speaking You need to restart your machine And this is not a fake operating system I swear And you should not open the prohibited folder For any reason It's your conscience who's asking well, now we've found out the final The final, the 10 minutes In final, as long as we still have a little As we start in on the main menu And on the next day Okay See ya Hasta luego.